Pues chicos tenemos nueva carta del FIFA en desafío, ya sabéis que esto me gusta hacerlo todos los años el día siguiente que sale os cuento que jugador sale, como hay que hacerlo y tal es informativo mis recomendaciones, por ejemplo esta carta ya sabéis que de 5 partidos ganados 10 dan, pues digo 5 de 10 sube la carta, entonces de 78 sube a 79 y todo eso entonces es que haré yukun semanalmente un pack opening y que me lo guardaré de sobres y todo eso continuemos, aquí marca con jugadores de la liga en la nueva lealtad por ejemplo, si ves un buen delantero, mete goles y tal marca 10 goles con jugadores de la premier league en el amistosos como ves, por ejemplo un buen delantero, pilares o de revulsivo o tal esto es lo que me raya y creo que está bogeado porque muchas veces yo he centrado en bapé cedido y no me ha contado los centros de gol asisten 5 goles con centros usando jugadores de la liga 1 se lo he hecho a jugadores de la liga 1 a un jugador normal y no me cuentan, no se porque luego me tendré que hacer una plantilla de la liga 1 así dando químicas francesas o algo gana 9 partidos entonces es que esto es ganar y ya está para jugar lo de nueva lealtad lo que tenéis que ir aquí a jugar amistosos jugar online y nueva lealtad y juegáis aquí como pone la liga en mini más 3 y cedido en máximo 1 yo tengo este equipillo si lo queréis copiar, lo copiar aquí morales para la liga 1 y kovacic para jugadores de la liga de la premier league yo morales para el de la liga 100 y kovacic para el de la liga 100 y aquí tengo varios de la liga de santander y aquí tengo varios de la liga de santander y de la liga 1 mbappé pg lo que he dicho yo centro a veces con morales a mbappé y no me cuenta un bloco de paul a mbappé y no me cuenta tendré que mirarlo porque o sea ahora mojo que metes en otro modo o o lo mismo está cuidado o como pone aquí nuevos comienzos no sé si por esto o no entonces tal y eso chicos dale a suscribiros y y y no vemos ya sabéis que yo creo sinceramente yo recomiendo hacerlo es francés tiene buenas stats buen ritmo buen físico buen regate y y todo eso yo lo recomiendo hacer aparte de dan sobres el madrid siempre va a ganar 5 partidos de 10 madrid siempre gana el 90% de los partidos en una temporada ¿cuánto pierde? 2 o 3 entonces empates a lo mejor 2 o 3 y el resto victoria así que aparte va líder de liga y tal si tiene mala suerte juega bueno Barcelona o Lealetti o alguno Tocho pero yo creo que esta garza se va a poner muy con buenas stats sinceramente si queréis ver las stats de Camavinga me voy a buscar aquí también está Andrés Silva quiero alargarlo un poco porque así lo recomiendo más todo eso Camavinga hasta que me sale aquí Camavinga aquí búsqueda buscamos y aquí sale las stats que tiene aceleración buena velocidad eh lo que he dicho en en Madrid siempre va a ganar tiene 4 de filigranas 3 de pierna mala y se puede poner con una buena carga tiene buena potencia de tiro buenos regates buena defensa y todo eso así que chicos nos vemos adiós gracias Gracias.